Bueno, Cristian Lago, jugador del equipo de Sachí, pues Cristian, no es el resultado que se esperaba luego de que pues empezaron en casa con un muy buen juego. Sí, sí, yo creo que en el primer tiempo el equipo hizo muy bien las cosas, lastimosamente en el segundo tenemos una expulsión, tenemos que cambiar todo lo táctico que se iba a trabajar durante la semana y yo creo que eso fue lo que complicó un poco el juego el día de hoy, porque yo creo que el equipo de Sachí tiene un gran equipo, está haciendo muy bien las cosas, pero lastimosamente hoy quedamos diezmados con diez hombres y tuvimos que cambiar todo en el segundo tiempo, por lo menos se saca un resultado positivo y no perdimos aquí en casa que es un momento importante y ahora los puntos que dejamos ir aquí en casa tenemos que irlos a buscar de visita. Definitivamente pues se viene un partido ante un equipo el cual es muy fuerte, ¿verdad? Como lo es el equipo de San Carlos, ¿verdad? Un equipo que también tiene gente de mucha experiencia. No sé, porque no los conozco, no sé cuáles jugadores están ahí, yo me preocupo por el equipo de Sachí, que es el equipo donde pertenezco el día de hoy, tenemos que trabajar muy fuerte durante esta semana o estos quince días que tenemos para ir a enfrentar a ese equipo de San Carlos y ojalá que los puntos que dejamos ir aquí en casa lo podamos ir a buscar de visita. Sabemos de que ningún rival va a ser fácil, todos los partidos van a ser complicados, pero yo creo que tenemos todo el material humano para ir a San Carlos a sacar un buen resultado. Definitivamente esperaba que este torneo, ¿verdad? Fuera así tan, o espera que este torneo sea así tan difícil, ¿verdad? Porque nadie regala nada. Sí, sí, pero sinceramente como te digo, yo creo que el equipo tiene que ser consciente de que llegaron muy buenas figuras. Sabemos de que no hay otra cosa que no se hable en ese camerino que es buscar el título o buscar el ascenso y para eso vamos a trabajar. Yo creo que por un resultado negativo aquí en casa no vamos a echar a la borda todo lo que hemos trabajado, lo que hemos preparado durante todos estos días de pretemporada. Está empezando esto, esto no es como empieza sino como termina y vamos a seguir trabajando para ojalá que el equipo empiece a levantar y llevar a Sarcí a los primeros lugares. ¿Cuánto aprende un joven con hombres de experiencia como usted? ¿Cómo corregir o cómo guiar a estos jóvenes, verdad, que apenas están haciendo sus primeras armas? Es mucho, mucho. Yo creo que ellos tienen que tener la confianza también de arrimársele a uno, pedirle un consejo. Hay muchos jóvenes que están haciendo muy bien las cosas, que quieren mostrarse en el equipo, pero vamos paso a paso. Yo creo que no hay que desesperarnos, es el primer partido y lo que queda es seguir trabajando y seguir confiando en el trabajo que se viene haciendo. Esto está empezando y lo que queremos es ir poco a poco, paso a paso, para lograr nuestro objetivo que es el ascenso. Gracias. Gracias. Gracias.